Con el propósito de crear un sistema interactivo compuesto por autoridades, juntas de acción comunal, cámaras de vigilancia, pedagogía, cultura ciudadana y ayudas tecnológicas, se lanzó el Vigía Ciudadano. La firma de los protocolos de seguridad del proyecto Vigía Ciudadano, que es un proyecto que va a instalar 100 cámaras en el municipio de Pasto, ¿para qué? Para apostarle a una mejor seguridad y a una mejor convivencia, ya que con estas cámaras se va a tener la trazabilidad en alguna conducta delictiva o también la aplicación plena del código de policía. El proyecto contempla cinco puntos para que los vigías se comprometan con la seguridad de su comuna. La conectividad que tiene que entregar al Vigía, la capacitación, capacitaciones con código de policía y con protocolos de seguridad y confidencialidad de la información que se dan desde la Secretaría de Gobierno, la tercera, el suministro, instalación de cámaras, señaléctrica y también la medición del impacto. Pero hoy viene otro compromiso muy grande que hoy les aclaraba a nuestros Vigías y Super Vigías, que es el tema de la cadena de custodia. Cuando iniciamos nosotros con este proyecto mirábamos que por intermedio de Fiscalía y Policía Nacional ponía mucho inconveniente al tema de la cadena de custodia, pero gracias a las gestiones y trabajo con la doctora Nilsa Villota, con el doctor Eduardo Enríquez, logramos llegar a unos acuerdos tanto con la policía como con Fiscalía. Y hoy se permite que este proyecto salga avante y queremos que el compromiso, como hoy lo decía, es que todos los líderes comunales deben tener mucho cuidado con este tema de las tomas que hagan estas cámaras, porque ese es un proyecto piloto y si ocurre algún inconveniente puede que no avance más. Con la firma del Protocolo de Seguridad y Confidencialidad de los Convenios del Proyecto Tecnológico para la Vigilancia, Seguridad y Convivencia en el Municipio, se da inicio a este piloto.